España guarda muchos secretos, descubrimientos super sensacionales que cambiarán el mundo. He hablado mucho de los descubrimientos que sacaré, si es la voluntad de Dios, sacaré, si no ha venido antes el Armagedón. Y entonces, estos descubrimientos sensacionales cambiarán el mundo. Seguramente empezaré por los gigantes Nephilim que hay dentro de rocas en invernación, con sus madres también, o incubadoras, y sus padres, los que vinieron de las estrellas. En rocas artificiales fueron preservados por el diluvio de Noé para que no murieran ahogados como los demás en todo el planeta. Algunos fueron a Marte, se los llevaron a Marte los que pudieron. Hay en España, entre muchos descubrimientos, que sacaré, una nave, la última nave, con la que Salomón viajaba, volaba a España desde Israel, desde un puerto, una costa de Israel al sur, Echion Geber. Cada tres años volaba con naves que construyó en España, curioso, ¿eh? Las Sagradas Escrituras, o la Biblia, habla de la construcción de naves voladoras en Tarsis, por Salomón. Tarsis era el nombre que se daba entonces a España, a los Tartesos españoles. Eso lo pueden hallar en varias partes de las Escrituras Sagradas, en el libro Primero de Reyes, capítulo 22... No, perdón. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Es que también en varios capítulos dice lo mismo, aproximado. Que hacía viajes cada tres años, volando a España, a Tarsis, con naves que Salomón, mientras construía en España la Cueva de Hércules, y guardaba en protección el Arca de la Alianza en España. Se la llevó con una nave voladora a un lugar de seguridad para sacarla en el tiempo del fin, el Arca de la Alianza. Pero en España, la última nave con la cual volaba cada tres años, se llevaba de España toneladas de oro de ofil, oro puro, a Israel. Con la cual Salomón hizo multimillonario a todos los israelitas con el oro de España. Porque España, antiguamente, era el centro, el almacén de riquezas de todos los imperios. El imperio romano decía que España era el granero de Roma. O sea, de España ha ido saqueándolo todo el mundo hasta el día de hoy, en todas partes. Hoy son los banqueros los que saquean a España y la despluman completamente. Sacando de España todo lo que puede, como hace la Iglesia Católica, miles de millones. O sea, España es el foco de espolio de todo el mundo. Salomón, en su último viaje, dejó una nave en reguardo, en testimonio, cargada de oro de ofil, lingotes, pero oro puro, sin escorias. Eso no existe en lo normal. Todo oro tiene mezcla de otros metales. Pero el oro que llevaba Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, lo hacía posible, una limpieza total de escorias y residuos de otros minerales. Y era oro purísimo. Era como jamás ha habido. Se decía que el oro de ofil era lo más perfecto existente. Y entonces dejó una nave cargada de toneladas de oro de ofil en una gruta secreta conocida por mí. En España. En su día la sacaré. Y voy a hacer un llamamiento para que los guerrilleros, una vez más, os pongáis en acción. Porque para sacar esta nave a la luz pública, naturalmente necesitaré una empresa potente, gigantesca. Porque no va a ser fácil. Imaginaros la oposición frontal, como ya lo sabéis, por la cueva de Hércules, por el arca de la alianza, por los gigantes. Bueno, es, vamos, alucinante. No permiten jamás que ni tan siquiera en los medios de comunicación se mencione nada de esto. O sea, la nave de Salomón cargada de oro de ofil tiene toneladas. Puede acabar con vuestro paro, vuestra miseria y vuestra crisis. Puede acabarlo. Sencillamente, ese cúmulo de toneladas de oro, bueno, pues casi incomparable con el Banco de España. Puede acabar con vuestra miseria. Millones de parados puede hacer posible crear riquezas, industrias, bueno, toneladas de oro. Y la nave ya, bueno, la nave ya es fuera de serie. Porque la nave es semejante en pequeña escala a la nave extraterrestre, la luna, del Apolo 20. Donde se sacó de allí un cuerpo momificado, invernado y no muerto, de la Mona Lisa. Y ahora se halla en el área 51, en una urna de cristal, tratan de restaurarla, de reavivarla. El oro de ofil puede ser vuestra solución económica. Pero tenéis que hacer algo, españoles y sobre todo guerrilleros. Porque, mirando el fútbol, o sentados en el ordenador, mirando, curioseando, no vais a salir del pozo de miseria en que estáis metidos. Una diputada del PP dijo con sarcasmo en una reunión en el Senado, hablando de los parados, dijo esta frase, se me está grabado, que se jodan los parados, o sea, les da igual, les da igual. Que os muráis de hambre, que viváis en cartones, que os echen a patas de vuestra casa, que os suicidéis, les da igual. Por el hecho de que si vosotros no hacéis nada, no hacéis nada por vosotros mismos, nadie lo va a hacer. Y en realidad, al final, desgraciadamente al final, como no hacéis nada, pues la gente dirá, bueno, es su culpa. No luchan por ellos mismos ni por su familia. Sencillamente se quejan, pero no mueven un dedo para nada. Incluso el líder, creo que está en la política, no lo sé, el Julio Anguinda, escribió un libro muy interesante sobre que llamaba Contra la ceguera, y hablaba, en otros términos, que la mayoría de los españoles no hacen nada, se quejan, pero no hacen nada, y encima votan a ladrones, a políticos ladrones, o sea, que encima, no solo no hacen nada, sino que apoyan a los que le están expoliando completamente. O sea, es alucinante lo que ocurre. Bueno, vosotros podéis intentar presionar, porque para este descubrimiento de la nave de Salomón, se necesita una empresa fuerte, no cualquier pelagato desgraciado, sino una empresa fuerte y potente, porque se necesitan abogados, notarios, mucho dinero, permisos diplomáticos de España, bueno, y se opondrá a todo el mundo. En España, desde luego, todo el mundo. Antiguamente decía el granero de Roma. Ahora es el cortejo del Vaticano. Ahí de España, el Vaticano, los polia, saca miles y cientos de miles de millones anuales. O sea, están secando a España. Y la gente impasible se queda mirando el fútbol, riéndose. Bueno, pues, se necesitará una empresa potente. Yo pienso Odisei, la célebre y reconocida empresa, Caza Tesoros, que tuvo el asunto hace poco de hallar un galeón español hundido con toneladas igual de monedas, de oro y de plata. Tuvo años de proceso, se llevaron todo a Miami y luego el gobierno español lo reclamó. No sé en qué habrá quedado. Pedían Odisei 500 millones de dólares a cambio de devolver el tesoro. No sé en qué habrá quedado el acuerdo final. Pero el tesoro ha vuelto a España que estaba en las costas españolas. La nave esta de Salomón pertenece a España. Fue construida en España por Salomón. Se llevaba el oro de España, Israel. Todavía quedó un resto gigantesco. Pero tenéis que hacer algo. Poneros en contacto con Odisei o si hay una empresa en España. Tiene que ser muy fuerte. Ya digo, tiene que ser muy fuerte porque esto costará ríos de sangre. Ya daros cuenta que esta nave puede solucionar vuestros problemas. Pero veréis que no tiene nadie interés en solucionar vuestros problemas. Porque esto es fuego. Esto es una bomba de tiempo. Porque ellos saben que si Alberto Canosa habla y se hace popular por la nave enriqueciendo a todos los españoles es una bomba, vamos, peor que una bomba de hidrógeno. Porque ya se extiende por toda la Tierra y ya sacó los gigantes y sacó el Arca de la Alianza y sacó la Cueva de Hércules, el cronovisor de Salomón. O sea, entonces les da igual. Será una lucha gigantesca, titánica, contra muchos poderes fácticos que dirán que ni mención tan siquiera de la nave. Que les da igual. Al final, veréis que la mayoría dirá que se jodan los parados. Que qué le importa a nadie. Que se mueran en la calle que viviendo en cartón no se mueran de hambre. O se mueran como... Tendrán al final... Tendrán al final, llegará el caso de que los españoles tendrán que hacer a la viceversa. Huir de España en parteras hacia África para no morirse de hambre o de paro y de crisis y de miseria. Tenéis que hacer algo. Y es la situación es buscar una empresa o si este mensaje llega a una empresa, tiene que ser, ya digo, muy importante, solvente. porque costará mucho. Naturalmente, no será en vano. O sea, la empresa haremos un contrato serio, entre notarios, para llevar los beneficios que dará este descubrimiento tanto para la empresa, sea Odisei o la que sea, y conmigo. Y claro, no solamente las peticiones, indemnizaciones al gobierno español, porque claro, un descubrimiento de esta magnitud que descubre una empresa, pues naturalmente se quedará España con la nave, claro, y se quedará con el oro, las toneladas de oro para los españoles, para productos y riquezas del pueblo español. Pero claro, el gobierno español tendrá que indemnizar a esa empresa que ha descubierto ese tesoro conmigo. Y claro, esto resultará en beneficio. No es el punto final en que yo haga estos mensajes para enriquecerme. Naturalmente, no se lo regalaré a nadie, y menos al Vaticano que sacará jugo enseguida de eso también, aumentando el doble del presupuesto multiminario que le da España a costa del oro de Ofil. Pero todo eso ya se verá en su día, porque ya haré contratos serios, incluso con el gobierno español, para que el producto de ese oro sea directamente para la crisis, para la crisis española, para los niños necesitados, para los huérfanos, para los mutilados, etc. Para el pueblo español, no para la iglesia católica ni nada de semejante. No se llevarán ni un céntimo, sino que en exclusiva todo será para producción de industrias para palear la miseria de España. Pero aparte, yo me beneficiaré y la empresa que trabaje conmigo, Seado y Seis, también. Así que, este mensaje es para todos. Si el guerrilleros escribiera empresas fuertes, potentes, que se pongan en contacto conmigo, y esto será un punto de partida, una catapulta para los demás descubrimientos. Veréis que hay oposición, la hay gigantesca, pero hay que luchar, hay que luchar por vosotros, por vuestros hijos, por vuestros padres, por vuestro futuro, porque si vosotros no hacéis nada por vosotros mismos, no lo va a hacer nadie. Incluso, llegarán a decir al final, pues tiene razón esa diputada, no hacen nada, no hacen nada, ver el fútbol, reírse, no mover un dedo y quedarse impasible mientras España se expoliada por todo el mundo. Así que, guerrilleros y guerrilleras, de Alberto Canosa, interesados en estos descubrimientos, vosotros, que estáis seis millones de parados, tenéis algo, una carta, jugar muy grande, hacer algo por vosotros. no es por mí, precisamente, yo lo sacaré, de esta u otra manera lo sacaré, por vosotros, si es que vosotros queréis salir del fango en que os han metido ya y que nadie os va a sacar un callejón sin salida donde hay una única carta a jugar y es la que yo os pongo. El que guerrilleros, guerrilleras, de Alberto Canosa, a la lucha, a por todos, a por ellos, que son pocos y cobardes. Venga, tíos, a la marcha.